Buen día. En el día de hoy vamos a seguir con la serie de tutoriales sobre Google. Este sería el sexto vídeo y bueno habíamos dejado en lo que era preferencias en la página principal de este buscador. Ya habíamos visto lo que era la búsqueda avanzada realmente interesante y bueno ahora vamos a seguir con lo que es historia. Historia es exactamente eso, el historial de búsqueda de Google, de las de las búsquedas que nosotros hemos hecho a través de este navegador, de este buscador. Si le damos al botón de historia nos va a llevar a una pantalla donde nos aclara que sólo nosotros podemos ver esta información y acá son las últimas búsquedas que hemos realizado en este navegador, por ejemplo. Toda una por una con el horario, nos da un botón donde dice detalles, si lo queremos eliminar de las búsquedas, si hemos descargado archivos, todo lo que hemos hecho a través de este buscador nos aparece en esta pantalla en detalle y por fecha. Así que bueno, ahí tenemos, podemos ver borrar actividad, acá tenemos estos tres puntitos que nos da una serie de opciones sobre este punto en sí, ven, que dice Google mi actividad y si le presionamos acá, volvemos a hacerlo, nos muestra distintas opciones, seleccionar, bueno, seleccionar lo que es en sí la actividad, esa actividad, perdón, en particular y en detalle, vamos a volver a entrar, ahí tenemos, ven, todo por fecha y con el horario en que fue consultado en el navegador. Volvemos al navegador, seguimos con preferencia ayuda de búsqueda, si presionamos esta opción, nos pone las búsquedas más populares, en este caso, ven, del navegador, lo que normalmente la gente coloca en esa caja de búsqueda, lo que se llama Google Search, tenemos, este es un menú que se abre de esta manera, solucionar problemas, también nos da una serie de opciones, configuraciones, dispositivos móviles, que son las ayudas directamente desde Google, que nos facilita sobre algunos temas que pueden estar teniendo en cuenta o que alguna persona ya lo ha consultado o simplemente que ellos tienen una publicación donde explica cómo solucionar el problema o la información que queremos, como en el caso de artículos populares. Volvemos a la pantalla principal y enviar comentarios es eso, simplemente un correo donde acá nos pone una descripción, esto se llama Playholder, que es una descripción que dice describir el problema o compartir tus ideas, podemos incluir una captura pantalla, y bueno, una vez que tenemos el mensaje, se envía. Volviendo a la página del navegador, ahí estaría lo que es la página principal, nos quedaría ver este tema de negocios que en el próximo vídeo, lo voy a comentar en detalle. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Chau chau.